...de la distancia de Big Scott en esta buena contra, le dio mal a la pelota el ceguero universitario. Alvin Bennett que se incorpora al ataque en 8 minutos de juego, devolución para Alvin Bennett, que va detrás del circo, de portero a portero la pelota pica y desciende en los brazos. De Dexter, ahí comienza la salida. Alvin Bennett, de Bob Green, devolución de Devon para Alvin Bennett. Alvin Bennett, campeando por el otro sector, Cristian Rivas. Y Adam Sinulo, ¿verdad? Adam Sinulo, con el 0 por 0. Eduardo, sí, está bien. Tema particular con el calzado de Don Randall, Poeda, creo que se le rompió un pedazo. En una jugada en corto, ahí. Sí, sí. Es que ahí es donde la aguja ha controlado bastante bien, ve que un jugador como... Por parte de Rivas, aquí va Devon Green, no cae el gol, McDonald. Sobre la derecha, viene Jonathan Zibaja, acelera, levanta la cara, busca por donde cuelga, centro peligro. El remate que no llega porque muy bien aparece. Eduardo. Entró metiéndose en la jugada, Alvin Bennett, adelante. Alvin Bennett, 2 por 0. Esteban Arias con la bola dentro de los 16.50. Que va organizando salida. Ahí dejaba el balón hacia el frente el jugador Roberto Jiménez. 11 minutos en favor del cuadro limonense. Que va a administrar lo que da Cerdas en el centro, ¿verdad? Que llegó para ser titular. Y estrenaba el equipo Santista sobre zona izquierda en salida. Pero va hasta el fondo, ¿verdad? Y ahora la pelota para Cruz, llegó Eder Cruz, intentado impactar bien. Y ahora Alvin Bennett entregando para Eric Scott. Scott, otra vez con Alvin. No ha venido, Galú, no ha venido. Recoge con Bennett, los limonenses, ese es Alvin. Sí, porque ya había perdido en la ocasión. Y que había quedado una segunda jugada para un compañero. El último aquí en el Juan Govan. El 5 a 0. Sobre Liberia. Todo se fue en blanco. Maitland, pero complementa Alvin Bennett. Buscando. Decía en el juego de Eric Scott. Que recordemos que Scott es el 9, ¿verdad? El equipo limonense. Pero tiene mucho que ver en la construcción de juego en esto. Luis procede a la salida. Sobre 42 minutos, José Alberto. Comentario a Petsaja. Sí, bueno. Toca sobre ese sector, André Francis. Sobre el otro perfil. Con la marca de Alvin Bennett. Lo está retando, se lo está llevando por velocidad. Va a meter en el centro. Se arrepiente y opta por sostener la pelota nada más. Eduardo Gómez. El pase errático. Recuperación limonense. Alvin Bennett. Diego Díaz. La pide Esquivel. Prefiere sobre la derecha Alvin Bennett. Situación económica, ¿verdad? Exactamente. No sé si hay un trasfondo en el tema de André y Francis porque se han ido mucho y es la primera vez. Es Raymond Salas. El Santos con la salida. Se queda corto, efímero control del equipo. El cobro de Aguérrete. Ahí está el envío. Primer palo. El desvío. Gol. Gol. Y gol. 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 Matemos. Alvin Bennett. El desvío. Y pongo adentro. Limón 2. Santos 2. Lo hizo. Alvin Bennett. Sí, un gol. Voy a utilizar una palabra popular. Con propiedad como ha sido la característica de este equipo de Limón en el campeonato nacional. Ya. Rechazo que se presenta de Christopher Menezes enviando lejos. La recupera entonces Alvin Bennett. Pero a su largo Javier Loaise se la regala Alvin Bennett. Bennett tiene el balón en el sector defensivo. Le pega arriba. Buscando la proyección. En este momento podría ser variante en el cuadro de Limón. Esto por la marca que este técnico está bastante molesto. Cuando rechazan en el fondo por Ofirio López. Le pide al medio campo. Aparece McDonnell. Llegaba atropellando Alvin Bennett. Por dentro se está exigiendo más para tratar de responder. Aquí se quedó un poquito, ¿verdad? Con acción. Vía a su jugadora, a su compañero, pero Bennett. Y queda entonces el balón a Carlos Discoa. Discoa contra los hombres. El conjunto de Limón se reclama falta largo y te lo dice que no. Alvin Bennett que recoge. Maitland es más bien el que domina y entrega al costado. Para Alvin Bennett. De neto. Terminante en el partido. El Calla que se marcha. Para que venga entonces Diego Calvo. Alvin Bennett. Toca rival. Se viene Jonathan con la presión de Gordon. McDonald entrega. Ahora para Carlos Discoa. Pegado a la raya. Sigue Discoa. Lo marca de cerca Alvin Bennett. A ver qué dice el árbitro. El balón que le queda siempre al conjunto caribeño. Con este dominio de Alvin Bennett. Eric Gordon dejándola arriba con Sergio Barbosa. Y el rechazo es de Luis Miguel Valle. En el medio. Fácilmente la recuperación para Alvin Bennett. En el cambio. Con un minuto de silencio que respetamos. Y el cambio de juego para Alvin Bennett. Recibe el esfénico Alvin. Toca rival. Porque aparece Alvin Bennett por la derecha. Recordemos que Limón ha implementado su juego últimamente con Devon Green. Por eso. Hacia arriba. Por el costado derecho es culminante. Compromete mucho en el juego a Flores. Mejor plantado del cuadro local. En el fondo recopera el conjunto liberiano. Salta y recopera el esfénico.